Estamos en el Parque de Estudio y Reflexión Carcaraña, en la pequeña localidad de Lucio B. López, en Santa Fe, Argentina. Se está desarrollando esta primera gran jornada de Medita Rosario en Parque Carcaraña. Es una jornada de meditación de todo el día, con una variedad de actividades y, por supuesto, descanso para meditar. Vamos a conversar ahora con alguna de las participantes. Vamos a preguntarles cómo se llaman, de dónde vienen y cómo están viviendo esta experiencia. Vamos a conversar ahora con Eliana y Joel, de Rosario. ¿Primera vez que vienen al parque? Sí, sí, sí. Sí, primera vez. Bueno, ¿les gusta? Sí, el parque está hermoso, realmente. Bueno, coméntenme cómo se conectaron con esta campaña de Medita Rosario y cómo es que están en esta jornada. Bueno, mirá, en realidad yo sigo la página hace tiempo y, bueno, vi que iba a haber un evento en el parque, en Rosario, en el Parque de los Constituyentes. Entonces me acerqué ese día y ahí me dieron toda la información de la jornada que iban a hacer hoy acá. Ah, por tu lado también, supongo. Sí, sí, yo en Facebook vi el anuncio y, bueno, también voy los jueves a meditar a Rosario y hice el contacto como para venir y acercarme. Bien, ¿ya tienen alguna experiencia en estos temas de cerrar los ojitos? Sí, soy profe de yoga. Ah, sos profe. Así que la práctica, digamos, de meditación... No te agarra desprevenida. No, 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 pero no conocía la estructura y el edificio que tienen acá. Y tienen otro efecto mucho más potente en ir a este lugar y, aparte, concentrar con gente que viene con una práctica y un trabajo... Sí, las personas con sensibilidad, o como tu caso, que estás en yoga y ya tenés una práctica, ¿no? Perciben cierta reverberancia, no solo del eco de la voz en la sala. Sí, 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 es un trabajo mucho más fuerte, digamos, que a lo mejor practicar individualmente o en otros ámbitos donde... Joel, ¿qué les parece esta campaña de medita a Rosario en el contexto de los 50 años de la arenga de Silo? ¿Se han estado informando? Sí, no, a mí me parece que está buenísimo. O sea, toda práctica que tienda hacia la paz y hacia la comunión y esto de juntarnos, a mí me encanta eso. Me parece, y sobre todo acá encuentro esto de mucha gente que viene de distintos lugares, distintas disciplinas y nos encontramos y las compartimos. En otra nota me decían que no es habitual que distintas líneas o costumbres de meditación se encuentren al unísono y compartan una tarde como esta, ¿no? Totalmente, yo por la experiencia que tengo en meditación hice, bueno, bubismo zen, bubismo tibetano y siempre está esta tendencia a una práctica rígida y entre pares, entre iguales y acá lo que se da es todo lo múltiple y me parece que es muy enriquecedor, muy enriquecedor el compartir las charlas que se generan. Está bueno, está muy bueno. Y por ahí los temas que se proponen de estudio, ¿qué te parecen, Eliana? Sí, creo que son acertados, digamos, todo lo que estuve viendo que propone Silo desde, o sea, es la primera vez que vengo y me estoy como acercando al tema, ¿no? Pero por lo que pude ver, creo que hay una suerte de unidad en todas las prácticas a lo que se aborda o a lo que se apunta con este tipo de prácticas de ir hacia el crecimiento interior, ir trabajando cuestiones más que nos acerquen al ser humano, digamos, que nos vuelvan a conectar en ese sentido. Muy bien. Bueno, van a seguir participando, planean conocer Punta de Vacas y no conocen todavía el parque. Hay un acto grande el 4 de mayo de 2019 en Punta de Vacas, así que va a haber un contingente rosarino para allá, quizás estén ustedes también en ese contingente. Bueno, ojalá, ojalá. Quizás nos podamos sumar en esa, porque ahora va a haber otro en enero, me decían, pero estamos como muy cerca, ese ya no llegamos, pero el de 4 de mayo puede ser. Bueno. Sí, sí. Muchas gracias por la nota. No, gracias a ustedes. Felicitaciones por esa onda de paz que transmiten y espero que les haga muy bien y que cuenten esto a otros que también los beneficien. Sí, seguramente. Gracias. Vamos a seguir viniendo. Sí, creo que sí. Al lugar. Gracias. Gracias. Gracias.